La Florida Power and Light, conocida no comúnmente por todos nosotros como la FPL, es la compañía que suministra servicio eléctrico a todo el estado de la Florida. Recientemente ha anunciado un ahorro como incentivo a la situación que todos estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Para conocer todos los detalles me acompaña vía Skype Mariela Quintanilla, ella es vocera de FPL. Bienvenida Mariela, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, un placer poder estar aquí con ustedes. Cuéntame, ¿de qué se trata este anuncio hecho por la FPL? Bueno, pues para la FPL es muy importante poder proporcionarle a sus clientes servicio en el que puedan confiar, pero también es muy importante para nosotros poder darles ahorros a nuestros clientes. Y es por eso que le hemos pedido a la Comisión de Servicios Públicos de la Florida que nos otorgue el poder darle un 25% de ahorros a nuestros clientes en el mes de mayo. ¿Cómo van a ver entonces los clientes de FPL reflejado ese ahorro en sus cuentas de servicio? Sí, bueno, en este momento, pues como mencioné, es algo que le hemos pedido a la Comisión de Servicios Públicos de la Florida que nos otorgue esto. Y si nos otorgan esto, pues en el mes de mayo nuestros clientes van a ver una reducción en su cuenta ya automáticamente. Y esto es gracias a los ahorros que ha tenido la compañía en ahorros en combustible. Esto es debido a las inversiones que la compañía ha tenido en sus plantas de gas, al igual que la inversión que han tenido construyendo miles de paneles solares alrededor del Estado, que nos han ayudado a ahorrarnos en combustible. Me hablas, ¿qué va a ser durante el mes de mayo? ¿Hasta ahora solamente está planteado por FPL realizarlo un solo mes o posiblemente puedan extenderlo más meses? Bueno, la compañía, todos los años que se ahorra en combustible, ellos estamos requeridos a devolverle ese ahorro a los clientes. La manera que se ha hecho anteriormente, ese ahorro se ha dividido entre meses de poco a poco. Pero ya que estamos pasando por una situación muy difícil en estos momentos, queremos darles ese ahorro a los clientes de una sola vez. Así que será solamente una vez en el mes de mayo. Pensamos que esa sería la mejor manera para nuestros clientes poder beneficiarse de ese ahorro, de recibirlo en una sola vez. Este incentivo que, de hecho, la FPL está realizando por segunda vez en el año, porque recordemos que anteriormente también lo hizo en una situación también de emergencia. ¿Está la FPL trabajando igual bajo un estado de contingencia por el COVID-19? Sí, pues estamos al tanto de la situación y estamos siguiendo todos los acontecimientos. Y mientras el estado de la Florida esté declarado como estado de emergencia, que sabemos que lo está en estos momentos, pues la compañía ha hecho varios cambios también para beneficiar tanto a los clientes como también a nuestros empleados. Y una de varias de las cosas que hemos hecho para ayudar a los clientes es no estamos teniendo desconexiones del servicio eléctrico en estos momentos. También estamos trabajando con los clientes que necesiten en planes de pagos. Y también en este momento, pues hemos suspendido los cargos por pagos tardes. Una vez superemos la pandemia o la emergencia que eventualmente estamos viviendo en este momento, ¿va a haber alguna manera para que las personas puedan ponerse al día con su cuenta de servicio eléctrico? Ustedes están trabajando con otras organizaciones donde las personas puedan pedir esa ayuda para poder pagar las cuentas. Sí, claro. Y si alguna persona necesita ayuda, pues puede visitarnos en fpl.com diagonal help y ahí hay varias maneras que pueden las personas ver de cómo podemos seguirle sirviendo y ayudando durante esta emergencia y en la pandemia que es el COVID-19. Bueno, resumiendo, la SPL ha suspendido los cortes de energía eléctrica y además de eso dará un incentivo de ahorro de un 25% en la factura del mes de mayo. Gracias, Mariela Quintanilla, por estar con nosotros. Gracias.